En el parte meteorológico de ayer, ya lo decía Jim Suriel, no fui yo que lo dio el parte ayer, que va a llover mucho, y llovió cantidad a cántaro, ayer en la tarde, por lo menos aquí en el sur, en esta parte del sur del país, no sé para otra parte, pero por las provincias en alerta, me doy cuenta que llovió mucho y meteorología dice que seguirá lloviendo. Vamos a ver las predicciones para el día de hoy, ya que la permanencia de un sistema frontal, que continúa ubicado sobre nuestro territorio, mantiene las condiciones favorables para que desde las primeras horas de la mañana de hoy, continúen los nublados, acompañados de aguaceros débiles, que pudiesen ser moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las localidades de las regiones noroeste, norte, nordeste, sur. Suroeste, sureste, la cordillera central y la zona fronterizo, fronteriza. Debido a las lluvias que están ocurriendo y a las que se esperan, porque por ahí viene agua, en los próximos días, ONAMED dice que mantiene el alerta meteorológico ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y deslizamiento de tierra para las siguientes provincias. Provincia, atención, atención, seis provincias en alerta, no me dice el color, meteorología, Puerto Plata, España, María Trinidad, Sánchez, Santiago, La Vega y Monseñor Noel. Recuerden, va a llover en los próximos días. Hasta aquí el informe del tiempo con Nelson Rodríguez.